Y un Dios final, aleluya Amigo, que le avance los cielos Le cantamos al poderoso Santo que está en los cielos Él es el merecedor de toda la gloria, mi hermano Amigo 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 Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo En la noche vamos a ir cantando El tiempo con el siervo de Dios que está coordinando Muchas gracias hermano ¿Cuánto se gozan todavía en esta tarde hermano y hermana? Aleluya, gloria sea al Señor Así que El hermano cantante en esta preciosa hora de la tarde Es una bendición para su vida A cada uno, hoy presente en esta tarde Gloria sea al Señor El Señor Quiero pues Quiero conversar Ruk Quiero decir que Antes Quiero hacer el Evangelio Era una persona que odiaba el Evangelio Pero ahora es convertido del Evangelio hermano Y yo sé que a cada uno Ojalá no suceder En aquel tiempo cuando La palabra de Dios Hace mal Yo creo que Quiero hacer el Evangelio Y nunca jamás Quiero decir que Quiero hacer el Evangelio Pero por esta misericordia de Dios Quiero hacer el Evangelio Amén Así es amados hermanos y hermanas Esta tarde Así que Vayan a saludar A todos los hermanos Yolek presente Yolek Los hermanos de Tukunel Gloria sea al Señor Aleluya Gloria a Dios Los hermanos de Chukushop Gloria sea al Señor Somos soldados de Cristo Jesús Amados hermanos Ahora los de Agua Caliente ¿Dónde están Agua Caliente? Gloria a Dios Aleluya Los hermanos de Del pueblo Más algunos Está aquí bien Ahí están los hermanos Amén Gloria sea al Señor Los hermanos de Shepatzak Aleluya Gloria sea al Señor Veo también hermanos De ¿Dónde están los hermanos de Shepatzak Ahí está el hermano Adelante hermano En Cristo Jesús Gloria sea al Señor No sé Los hermanos locales Porque todos están en la cocina Los otros están dando vueltas Yo no sé qué están haciendo Pero están trabajando Amén Los hermanos de Santa Elena Amén No sé si Una de los cocodos Ahí viene Gloria sea al Señor Aleluya Yo sé que Quien mucho Y preocupado Shepatzak Hermanos Pero La verdad Tiene que estar allá Tiene que estar aquí Tiene que estar allá Es el trabajo De ellos hermano Pero Gloria sea al Señor Sin tener paciencia Porque Gloria sea al Señor Aleluya Así que Tiempo Con el hermano Tránsito En esta hora De la tarde Muy bien Gracias a Dios Queridos hermanos Y hermanas En esta hermosa Hora de la tarde ¿Por qué Quien brindar Fuerte palmas Para Dios vive Que está en el cielo Dios Dios Quiero bendecir A cada uno Pastores Los especiales Invitados Quiero llegar Cartas Porque Porque O Lig Chacen Palabras Como el pastor De Santa Elena Chacen Palabras Lo del hermano Pastor De agua caliente Chacen Palabras Pero Dios Tivek Entao Que O Lig Dios es Dios hermanos yo sé que el tiempo por gusto está en el lugar y yo quiero oír lo que es Dios amén pues casi como porque donde quiera amén cordial saludo a parte del del grupo comité de cocodes y los demás compañeros pues están por otros mandados otras necesidades pues mi modo estoy yo lo tengo que ocupar el tiempo pastores por la tarde por la noche gracias a Dios gracias a Dios pues van a invitar porque la comunidad de porque sin la ayuda de Dios nada podemos hacer ser hombres no podemos hacer nada mujer sin la ayuda de Dios de veras los grupos de la música la voluntad de Dios y amén una ofrenda de palmas a los muchachos del grupo especial hermano domingo de veras aprecio hermanos hace tiempo pues me acuerdo y que la gente está aquí vamos en inglés tremendo hermanos estamos tocando con el hermano Román Olmos el tipo norteño que le dice allá fuimos a tocar amén pero bueno chanín pues otro más grado bichic solo hay bichic chive pues está cabnaquil lo que tiene quita o lo que tiene huybilo a través de televisita en vivo es que se van a invitar por la tarde y por la noche cada hombre que se te lo cook cada hombre que que ya no ni cook porque es la verdad con kiko tic hombre aunque cansado aunque con sueño pero kiko tic en la cocina tal vez pero no es de tristeza sino que es de puro humo hermanos amén de veras cuando 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 canta 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 Dios como decir al hermano pastor Dios chavala hermano pastor por el apoyo por el esfuerzo no solo no no que la comunidad amén de veras la comunidad tiene el pastor local no es porque hay noche por eso que no no es por toda la gente amén dios chive porque chuve en atender cuando chuve monta chuve chuve pues ojún que es que hermanos que te hay que te pene que ya no hay pena que ya oh gracias hermanos gracias a dios pero hay chile que pij dios que ya jajalaba con chac pero que ch chico tique hermanos de veras cuando no atender que chico truco porque ya chino que chico n chico ni amén no importa a qué hora o a qué instancia no importa en qué momento chico 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 que ya no molestar hoy ven chac hoy ven chico como chico chico pues que chico 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 no molestar ¿por qué? porque por la necesidad que chico o vi de veras tal vez lo que no pago un comité ya tal vez si vi le pero también que vino lo que es el fruto el comité no es bendito no es adorable hermanos no es pero lo que calla cano si acano tal como cobi el predicador o mi chico chico de tanque lo que cate cano chico es cosechable de veras cate cate as pero si calla es un buen recuerdo es cosechable la institución gracias a don eric por el aporte el banco sec hago para la gente los ingenieros muchas gracias si nos están viendo a través de tv trichita en vivo nuestro agradecimiento en el grupo de comité de cocode agradece los apoyos todos los favores que ustedes nos brindaron acá en la comunidad de que col ha chitima estamos muy agradecidos desde ayer hoy mañana hasta el jueves amanecer viernes estamos muy agradecidos con la gente que nos hicieron el favor con las instituciones también con el señor alcalde Nery Nery Ortiz si no estoy mal apoyar apoyar en la porte apoyar con camiones hasta apoyar y vir cap giri ya kariq tzik kachilal su kano la casal lompes shol kich lach uchi y chico eruk pues sin ha un pavor hombre o mister ha chic sin ha un pavor hasta o ta kamiem ru kit am ta kachilal kachilal gracias a dios ese es el tema del culto gracias a Dios que el pastor pues gracias a Dios pastor Dios nos ayuda la agenda bien agendado para que otra equivocación de veras si cuya pudo animar y si me dice la mano pastor no sé los hermanos del grupo me pueden acompañar muchachos Wichito pues ahí está solo ganas de veras ese muchacho se puede oír por la radio por diferentes cuando se oye Dios bendiga al hermano Luis Zapón Gómez Bingo Gómez Grupo alabando es Jóvenes es lindo jicotar un instrumento pero también yo les animo en el nombre de Dios a que esos frutos que ustedes llevan que sea para la honra y gloria de Dios muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí muchos favores que le debemos a Dios pueden ponerse de pie no importa que quien diga loco moral el coral pero la alegría está dentro de mi corazón hombres y mujeres puedes aplaudir puedes gozar puedes alabar a tu Dios adórale porque Dios está contigo Dios está con nosotros amén muchas gracias Señor muchas gracias Padre este es el deseo este es la alegría de tus hijos de tus hijas Señor muchas gracias muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí como suenan esas trompetas este día lleno de gozo lleno de paz de vención vamos a repetir vamos a repetir hermanos muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí este día lleno de gozo lleno de paz de bendición vamos a cantar se oye la voz de las mujeres tengo gratitud en mi corazón pues ha sido grande tan maravilloso una vez más lo puede tengo en mi corazón en mi corazón pues ha sido grande tan maravilloso si te alabamos Señor con la formación alabanzas en el cielo gracias por permitirnos gracias por tus obras gracias por tus favores gracias por nuestras paciencias hombres y mujeres te adoramos mi Dios lo puedes cantar lo puedes adorar a tu Dios muchas gracias Señor Jesús por tus favores hacia mí este día lleno de gozo lleno de paz de vención tengo gratitud en mi corazón pues ha sido grande pues ha sido grande tan maravilloso te vamos a repetir tengo gratitud en mi corazón pues ha sido grande y tan maravilloso adelante músicos se acabó ofrenda de palmas para Dios esos muchachos de la música lo hacen tronar a uno hermanos amén de verdad cuando llengan invitar al hermano Mingo Gómez hermano la fiesta se va a estar tal 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 y ahora no hay pena yo consigo y se acabó no nos fuimos muy lejos y aquí estamos y aquí están delante de nosotros y delante de Dios muy bien mal tío en el tiempo de nuevamente Dios quisió bendecir y tan seguir o ni que adorar a Dios por la tarde y por la noche y hasta las 10 de la noche donde Dios cojo ya vi y o más su bichicra pero será con los demás compañeros a la noche una ofrenda de palmas hombres y mujeres eso pues damos un buen número y también los hermanos de San Andrés la hermana se levantó la mano pero ya van a venir envié cartas pero ya van a venir esperamos la voluntad de Dios y seguimos el tiempo hermano con el coordinador gloria a Dios gloria a Dios aleluya no sé en esta tarde aleluya gloria sea al Señor es una bendición amados hermanos va a encantar en esta preciosa hora de la tarde a los hermanos gloria a Dios aleluya 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 esta espiritual por medio de los hermanos los comités y también los beneficiarios del lado potable gracias a Dios seguramente seguramente Dios bendecir hermanos grupo ministerio de alabanza mi hermano domingo sus integrantes y Dios los hermanos hermano pastor hermano Andrés con pastorear este lugar y todos sus miembros y con la cocina preocupado por ser mal pues de que ya se van a disfrutar el delicioso almuerzo y preparar la cena aleluya estoy contento y estoy contento y estoy contento gloria a Dios Dios que no es hermano predicador hermano Balthazar escuchar la la palabra de Dios por la mañana fue una gran bendición de veras sentir la presencia de Dios también los hermanos pastores colegio presente hermano cantante hermano John cantar hermano Cristóbal Maldonado Dios que te que te que te chenique los hermanos y colegio presente en diferentes lugares pero saludo en general aleluya como pastores o predicadores de la palabra de Dios que colegio presente Dios que no van a decir chachlal y petnach halam agua caliente hermanos de chachlal Dios que te chenique hermano brer petnach lapantzak o tachkibu ship khaniem repit nach huyup y a mishké kipitik pero si quinta shipitik y a men parez kohun chim y er shim ilo pero chal chun shim ilo chahar sikona o chnou haló chachlal Dios que te chenique hermano sish contento chen naponer de pie ir a privilegiar leer una lectura de la Biblia gloria a Dios en el libro de Isaías capítulo 41 en el versículo 17 hermanos unos dos versículos gloria a Dios en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo gloria a Dios abacubir los afligidos y necesitados buscan las aguas pero no las encuentran seca está de sed su lengua yo Jehová los oiré yo el Dios de Israel no los desampararé y en las alturas aleluya abriré ríos y fuentes en medio de los valles abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca amén caclal caclal que y chomag de caclal y cobral que quemaló ron este montaño donde que montaño aquí amén caclal pero le ron también aquí que se que hermanos caclal chano un esfuerzo chives a chihron porque hay común porque antes que la bendición rech dios si dios chureza aunque cojo ni las nacimiento pero si chaco problema chih como rech dios chureza jatat dios entonces are kachlal pes chik may vip chih ron y chib chih lom chih chih ron o la me han problemas are la recomendación que ya chive por kish y y y chive pes kachlal y os cojón bendecir esta tarde y os cuna bendecir kachlal y los amigos kachlal a través de la de la radio trichita también en tv en vivo y dios que nab bendecir y kachlal chih rica privilegio con sir el tiempo con el hermano aleluya gloria a dios gloria a dios aleluya los kish kik kachlal en esta tarde tío ofrenda de palmas al rey de reyes señor de señores en esta preciosa hora de la tarde y a chata lo que subí la lectura chique amados hermanos y hermanas gloria sea al señor y es cierto hay que cuidar el agua porque el agua es vida yo sé que el agua da vida cuando yo fui a estados unidos el primero que se hace galón de agua pura para cuatro o cinco días pero con ese galón de agua hermano y sabemos más que el agua es vida hermanos por eso cuidemos el agua hermanos no es que porque o l que un proyecto con contador y saben ustedes eso hermano y hermana porque contador chile ron porque somos malos usuarios y como de repente la corriente pero no hermanos no es así sino que hay que cuidar el agua y el agua de gota en gota se va a agotar y hermano pastor hermano la montaña pues va a llegar un día que y sabe por qué porque y la mayor parte de en las montaña aguas en los desiertos o taj hermano que vilt chico que o tija de cierto carita rong at taj via janin pero si que montaña jala donde quiera olig porque ahí está la vida hermanos así que en esta tarde tiempo can y con los coros con la hermana solista chico Amén 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 Gloria a Jesús Amén ¿Están contentos? ¿Ven a ponerte pie? Pónganse de pie Empecemos a adorar a Dios Pónganse de pie ¿Quién vive en esta tarde? No, 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 no me convence hermano ¿Quién vive en esta tarde? Dí a su nombre Dí a su nombre ¿Cómo está el pueblo de Dios? En Melonia están diciendo algunos Estamos en Victoria Pero ya unos minutos Ya van a descansar otra vez Amén Amén Solistas locales Que se les indigan Esta preciosa hora de la tarde Amén Pastores presente Que se les indiga Con una nota de hermanos Gloria a Jesús Empecemos a cantar los coros Los que están atrás Pónganse de pie Chisticalo con unos 15 minutos En cantar Pónganse de pie Los que están atrás Pónganse de pie Empecemos a adorar a Dios En esta preciosa hora de la tarde Estos preciosos coros Si no fuera poder Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Lo vamos a cantar alegremente Chisticalo con unos 15 minutos Si no fuera poder No es el sabor Pónganse de pie 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 Señor, Señor, Señor Señor, Señor Señor, Señor Señor, al que llevo y tu amor a tu piel palabras la vida tenemos Señor, Señor Señor, al que llevo y tu amor a tu piel y tu amor a tu piel y tu amor a tu piel Música 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 Sólo por la gracia de Papá Dios que estamos aquí reunidos exaltando su nombre. Y rabasamda la pajan som, y rabasamda la pajan som, y rabasamda la pajan som, y rabasamda la pajan som. Señor, 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 bendígalo Dios a tu pueblo que están dando acción de gracia. Agradecimiento, Padre, por el amor potable, Jesús. Que can agradecerle a Chabuel, Jesús. Jesús, que can agradecer a Chabuel, Jesús. Jesús, bendiga a Dios, bendígalo Padre, bendiga a Dios el pastor local, bendiga a su cuerpo, provisionalidad de ese Espíritu Santo, bendiga a Jesús el portavoz de tu palabra, el cantante Jesús, el ministerio de alabanza. Muchas gracias, Cordero. Muchas gracias, Jesús. Podemos dar puertas, aplausos, rey, señal de victoria, de gratitud. Amén. Amén. Levanta tu mejor aplauso en Cristo Jesús. Amén. 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 Dios, una vez, bendiga a Dios, 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 bend Dios una bendecida, hermano pastor local, hermano Andrés, también hermano obrero, hermano Jorge, hermano Catarino también, cantante de este congregación. Dios que una bendecida a los pastores, que bueno, así es hermanos. Dios que tiene con los pastores, también hermano predicador, hermano Baltazar, es un siervo muy conocido, donde quiero cubrir Juan Luis López, pero gracias a Dios somos hijos de Dios, amén. Dios que una bendecida a los hermanos cantantes, hermano Cristóbal Maldonado, a mi hermana solista, Dios que una bendecida a tu papá también, gloria a Jesús. Gracias a Dios, pues, que tocó la radio de la Trichita, Dios que una bendecida a los hermanos operadores. Gracias a Dios, pues, que tantas medias en Cochalín, pues, como para agradecer a Dios, hermanos en Cristo. Sí, porque no por la iglesia, no, yo sé que todos, hermanos, tocó por Dios, cochalán. Hermanos, que llevan a la iglesia, a mi hermana, a mi hermana, a mi hermana, a su casa, Dios que se va a dar a su casa, y a mi hermana, a mi hermana, a su casa, a mi hermana, a su casa, y a su casa, a mi hermana. el evangelio es poder de Dios el evangelio es poder de Dios el evangelio es poder de Dios ni mucho abra Dios hermano pastor Alberto él es testigo espiritualmente era vivido antes no somos así hermano pastor yo soy una persona rebelde delante de Dios pero gracias a Dios Dios perdonó todas mis iniquidades por eso Dios me ha ayudado mucho hay cosas, momentos difíciles pero Dios me ha ayudado gloria a Jesús cantemos muchachos gloria a Jesús alaba que vato Dios hermano gracias Jesús gracias 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 vamos de todo hermano vamos de todo hermano pero qué felicidad El evangelio es el poder de Dios El evangelio es el poder de Dios El evangelio es el poder de Dios Pero que feliz será El evangelio es el poder de Dios El evangelio es el poder de Dios El evangelio es el poder de Dios Sí, sí, 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 el poder de Dios Gracias, señor Sí, sí, el poder de Dios Este goce que siento yo El mundo no me lo dio Este goce que siento yo El mundo no me lo dio Este goce que siento yo El mundo no me lo dio Este goce que siento yo Este goce que siento yo El mundo no me lo dio Pero Cristo sí, el poder de Dios Pero Cristo sí me lo dio 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 Aplausos al Señor, hermanos y hermanas. Aplausos al Señor, hermanos y hermanas. Hay muchas cosas. Porque el Espíritu Santo es la iglesia. Aplausos. 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 Tu poder me da valor Sálvite y yo seré Tu poder me da valor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la vida que tu me has dado Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias Padre Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias Abril Mis manos para agradecerte lo bueno que ha sido conmigo, bendito Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo bueno que ha sido conmigo, bendito Jesús. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 seguir cantando con ustedes desde ya estamos agradecidos con este privilegio, tiempo nuestro hermano que está coordinando este servicio gloria a Jesús gloria a Dios, gloria a Dios aleluya, no sé quién vive en esta tarde hermano y hermana, gloria a Dios así que ya chiquita, chiquita cantar a los hermanos del grupo en esta preciosa hora de la tarde ha sido una bendición para cada uno las preciosas alabanzas chiquita cantar en esta tarde así que por favor los pastores se me van preparando para tomar un privilegio a cada uno de ellos pero por favor un momento nada más hermanos porque nosotros queremos que todos, todos pasemos aquí un canto, una animación que se yo que le va a poner Dios en su corazón pero por favor porque la hora ya nos va avanzando gloria sea al Señor así que en esta hora de la tarde tiempo con el hermano pastor Armando en esta hora de la tarde aleluya, gloria sea al Señor el Señor de señores estamos contentos hermanos gloria a Jesús hermano Jorge que Dios que bendecir que Dios que yo recluso que el hermano hermano Domingo y el grupo que Dios que suelo hermanos solamente bien escucho mi hermano Jorge de un tiempo que que compartir con los versículos realmente bonito que están hermanos Dice el Salmo 50 15 Cuando tienes problemas Llámame dice el Señor Y yo vendré pronto Y te levantaré Te restauraré Te haré ver cosas grandes Y a cambio de esto Solo quiero una alabanza ¿Cuánto cuesta? No cuesta casi nada hermanos Solamente que a veces Pero haré corazón que cubrir Cata de Dios Ni mucho menos Sino solamente Así que Hermano Jorge Y hermanos del grupo Que Dios Cucuco más hermanos Gloria a Dios Este precioso versículo Que es una animación Para cada uno Amén Gloria sea el Señor Aleluya En esta tarde Amén Gloria sea el Señor Aleluya Gloria a Dios En esta tarde hermanos No nos quedemos callados Porque hemos venido Porque hemos venido a honrar Amén Que es una animación A todos los pastores presentes Y al pastor local Y también al grupo Presente Siempre que van a animar Y que van a seguir En esta hora de la tarde Amén Entonces Yo sé que Vamos a ocupar tiempo Pero la verdad los minutos Los segundos solamente 60 segundos y un minuto Es muy rápido hermanos Pero la verdad hermanos Desde ya la cordial invitación Para la fecha 5 de abril Una vez más el aniversario En Shebatzak Así que la iglesia local De Ximá Desde ya hermanos La cordial invitación Y ya muy pronto Y para el pueblo del Señor Amén Vaya Entonces Quintoshir hermanos De privilegio Y tiempo Con el hermano coordinador Aleluya Aleluya Gloria sea al Señor Así que Contento en esta tarde Estamos viendo Que la fiesta De los cristianos No se termina Porque ya hay otra Invitación hermanos Gloria sea al Señor Aleluya Así que en esta tarde Tiempo Al hermano Pastor Santos Olmos Amén Gloria sea al Señor Aleluya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gloria a Dios Aleluya Muy bien Amos hermanos En esta hora de la tarde Es una bendición Es un privilegio De poder estar juntos En armonía Como dice Salmo 133 Mirad cuán bueno Y cuán delicioso Es habitar Los hermanos juntos En armonía Así que bendición A nuestro hermano Andrés y Jorge A toda la iglesia De Caculha y Chizimay Por supuesto A la agrupación Grupo Musical Alabanzas en el cielo Así de que Mucho gusto hermanos De nuevamente Y can saludar Al presidente De los Coco De verdad Presidente Vicepresidente Tesorero Secretario Vocal primer Vocal segundo Vocal tercer Vocal cuarto Todos los amigos Los vecinos Así que beneficiario De agua azul Agua potable Así de que desde ya Ahí sí que Porque es agua potable Fluido Desde la montaña Y creado por el Señor Pero bueno La contaminación Es un plástico Entonces bueno Bueno En el nombre del Señor Jesucristo Quien que dar una alabanza Para gloria al Señor Jesucristo Seguir tan lejos Saludamos a los amigos Que nos ve a través De internet Trishita TV Amigos hermanos Que ojalá Estados Unidos Tan lejos Pero a la vez Tan cerca Porque ya A un solo clic Ahí está Los amigos Los vecinos Amén Dice este alabanza Ya no quiero ser el mismo Al estilo cumbia Bueno Gloria a Dios Yo sé que están cansados Agotados Aburridos Para cantar a Jesús Ya no quiero vivir Más yo Quiero que tú vivas En mí Chalaz Canta Aleluya 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 Te adoramos Padre bueno Maestro Nombre de Jesús Nombre de Jesús Ya no quiero vivir Más yo Quiero que tú vivas En mí Y tomes el control De mi vida Porque sin ti Nada puedo hacer Ya no quiero vivir Más yo Quiero que tú vivas Quiero que tú vivas En mí Y tomes el control De mi vida Porque sin ti Yo nada puedo hacer Ya no quiero ser el mismo Ya no quiero ser el mismo Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Vende, amigo! ¡Aleluya! 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 Nos gozamos Jesús juntamente Con la comunidad de Chisima Ica Colpá y toda la Iglesia ¡Sí señor! ¡Se fue! ¡Aleluya! ¡Amén! Amén, gloria a Dios Ahora el señor tiempo con nuestro hermano George Jorge Coordinador, verdad, que sigue la fiesta Gloria a Dios, aleluya Ya ánimo este canto, amados hermanos Es una bendición, amados hermanos Gloria a Dios, aleluya Así que, can el privilegio con el hermano Pastor José Tum En esta hora de la tarde Gracias 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 Bendita sea Dios, hermanos Jopako Kikatná en esta tarde Sin a brindar fuerte palmas Para ese Dios, vive y permanece para siempre Por su finita voluntad Que Kukretek en esta tarde No es voluntad propia Sino es la voluntad de Dios Así que bendiciones a todos presentes De este lugar De Kukulhatsitsima Bendiciones A todos los cocodes Por el trabajo Que se cantener en estas comunidades Que amen decir Por nuestro Dios También a nuestro hermano Pastor Andrés Bendiciones hermano Pastor Y a todos los miembros Y a todos los miembros Y a todos los miembros El hermano Obrero Jorge Todos presentes ¿Verdad? También al Pastor Invitado Al predicador Bendiciones hermano Es una gran bendición Escuchar la Palabra de Dios También Le bendiga hermano Pastor Alberto Y también al cantante Cristóbal Cantante Catarino Y a otros pastores más Nuestro hermano Pastor Andrés Lucas Nuestro hermano Pastor José María Nuestro hermano Pastor Andrés Y o más ¿Verdad? Tal vez Kichau Tibuch Pero a Dios Escuchar Bendiciones A todos presentes Solistas Cantantes Músicos En especial A nuestro hermano Director Domingo Gómez Bendiciones hermano Siervos Y a todos los integrantes La verdad pues Kuchikotik En esta tarde Amén Kuchikotik Por Karewarenim Ij Que van a presentar Delante de Dios No solo este lugar Estas aldeas Sino también Ojo rural Ojo rural También Genam Que han disfrutado Las bendiciones de Dios Que han Saludado también A todos También Lo que Kuchilo A través de TV Trichita Sin dudas Hay muchos Nos están viendo Esta tarde Amén Este medio Pues siempre Todas las actividades Siempre Oleg Verdad Y es una gran bendición Verdad Amén Bueno Vamos a saludar En todos Países En todos Estados Así como Massachusetts Providencia Nueva Jersey Nueva York Maryland Hay muchos lugares Verdad Así que Cagan bendecir Hermanos Y amigos La verdad La verdad Ural Que tiene Gozar En la presencia De Dios Que tiene Trabajar En la obra De Dios Porque Dios Hermanos Dios Para hacer Algo Amén Hacer bendiciones A todos Esta tarde Solamente Al animar Seguir adelante Adelante Siervos Adelante Miembros Siempre Buscando Más Adiós Porque Dios El que Persever Hasta el fin Este Será Salvo Amén Hasta el fin No a media Amén No es por Ministerio Por privilegio Por talentos Nada es Hermanos Sino Es perseverar Hasta el fin Será Salvo Amén Gloria Sea a Dios Y todo lo que Dios Honrar a Dios Hermanos Pastores Evangelistas Obreros Cantantes Músicos Solistas Y Ministerios Dios Suyo Los cinco Ministerios Gloria Sea a Dios Amén Así que Bendiciones Entonces Esta tarde Ya que Nuestro hermano Suta Pregunta ¿Verdad? ¿Quiénes son Los que Están Todavía? Hay Algunos Ya se Fueron ¿Verdad? Tal vez Porque Van a pie O Llevan Prisa No sé ¿Verdad? Pero En esta Hora de la tarde Solamente Que se van a animar Seguir adelante Miembros Congregaciones Somos uno En Cristo Jesús No hay diferencia Van a saludar También A los Católicos Los carismáticos Los carismáticos Como de costumbres También Son de tres grupos Los carismáticos Bendiciones, hermano Antonio, pastor, vamos a seguir adelante A todos, hermanos, en diferentes lugares, rural, delante de Dios, amén Solamente cubrir la palabra de Dios, verdad, dar gracias, amén En el libro de primera tesanolicencia, capítulo 5, versículo 18 Donde cubrir, hermanos, dar gracias en todo, porque es de la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús Es por gracias y dar gracias, le tios níxere Dios, muy importante, amén Así que bendiciones a todos, algunos que chauven wich, que chauven vi y algunos no, verdad Y también José, José también, José Colaj, ahora voy a decir José Tum Ventura Amén, bendiciones, hermano José Otro José también, ojalá, José María Colaj, algo así No, quinía, perdón, quinía, bueno Bendiciones, hermano pastor, y vamos a seguir adelante Y oral, que ya canta el tiempo, tíos, hermano obrero Tiempo, duca, amén Mientras que, a las palmas, hermanos Bueno, ya está la animación, la lectura Yo ya, el hermano pastor del mirador Amén Gloria sea al Señor Ahora, chanín, canjí, privilegio Con el hermano pastor Andrés San Pérez Amén Gloria sea al Señor, aleluya en esta tarde Chamos, canajanos callados, chayos, brinda de palmas al Rey de Reyes Señor de señores, en esta preciosa hora de la tarde Gloria a Dios Chayos, 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 hermanos, hermanos En esta bendecida tarde, oh, hola, hermanos Revenido por el amor de nuestro Señor Jesucristo En este lugar En este lugar Cicimaca, culja Cicimaca, cacera Dios Padre Hijo y Espíritu Santo En esta maravillosa tarde Y charman, que quique a los hermanos Y las hermanas Que quique a la acción de gracia delante de la presencia de Dios Y charman, que quique a la unica el proyecto del agua potable Para esta comunidad Amén Bendiciones Hermanos Y amigos Costumbres católicos Y los hermanos Evangelico Y charman Y la iglesia Que quique a la acción de gracia delante de la presencia de Dios una fiesta espiritual, y en diferentes lugares, iglesias, dominaciones, y que se van a saludar el hermano pastor local, la iglesia local también, cocinar, la alimentación, material, pues el pueblo de Dios, es una bendición, van a disfrutar también, la muerte, y van a disfrutar también, van a cantar a Dios, porque es un hermano, y tampoco es un hermano que va a cantar, y tampoco es un hermano, y van a invitar, porque, y van a cantar, y bendecir el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, es ese momento, los invitados, que van a disfrutar, en la palabra de Dios, y cantar a Dios, amén, bendito Dios, y amén, bendecir la vida, el hermano, director, Domingo Gómez, al avance en los cielos, y entonces, adelante hermanos, y cada uno, los hermanos, integrante, y es una bendición, el hermano, predicador, invitado, Balthasar, Balthasar, Bucarrío, Dios que tome, bendecir hermanos, hermano cantando, Cristobl, los hermanos, pastores, con Balthasar, porque a tiempo, con Balthasar, es ese, que tiene, con Balthasar, con Balthasar, y con Balthasar, que se han oído, saludar, nombre por nombre, no que se van a saludar, juntamente, generalmente, delante de la presencia de Dios, sigamos adelante, solista, invitado, también, a los hermanos, en la iglesia, que se puede, que se puede, es una bendición, cantar a Dios, porque a los hermanos, amén, Gloria a Jesús, también a los hermanos, en Estados Unidos, Dios que tome, bendecir, y que contarte, tampoco, que enviar, cuando se está, porque si no, a mi tiempo, es la, y que la unión americana, Dios que tome, bendecir, porque aquí, que tome, que tome, que tome, que tome, que tome, por medio de internet, Dios que tome, decir también, en la radio, y que tome, por medio de internet, Dios que tome, bendecir, también a la unión americana, y diferentes, estado, que ir, pues, Dios que tome, bendecir, a los amigos, y que tome, que tome, que tome, que tome, y que tome, y los hermanos, que tome, 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 no hay distancia, no hay frontera, no hay distancia, o Dios que tome, bendecir, bendito Dios, y que tome, hermanos, que tome, nos iré adelante, y Dios que tome, decir, pueblo de Dios, porque aquí, hay una ofrenda de palma, a Cristo Jesús, aleluya, gloria a Dios, y una ofrenda de palma, a los hermanos, y a los Estados Unidos, amén, gloria a Jesús, bendito Dios, que van a agradecer, este santo privilegio, y que se van a animar, hermanos, van a seguir adelante, amén, gloria a Jesús, tiempo con la hermana, coordinador, aleluya, gloria a Dios, aleluya, no sé cuánto se gozan, todavía en esta preciosa, hora de la tarde, hermano y hermana, porque hay una ofrenda de palma, al Rey de Reyes, gloria sea al Señor, aleluya, bueno, pues, que ni van a disculpar, o que ni van a disculpar, hermanos pastores, si alguno, sube tu privilegio, pero ojalá, por la noche, pues, de repente, que regna el privilegio, gloria sea al Señor, aleluya, y lastimosamente, una hora de predica, para que, cantar bien la palabra de Dios, hermanos, amén, así que en esta tarde, que llegue el tiempo con el hermano, pastor, pastor Beto, la lectura de la ofrenda, en esta tarde, gloria sea al Señor, aleluya, aleluya, Para bendecir el nombre del Señor, así que en este hermoso momento, Dios bendiga a su hermano pastor local, también a su hermano predicador, grupo de alabanza, a cada uno de los hermanos pastores que están presentes, ya que por primera vez, hermanos, estamos visitando este lugar. Así que bendecimos a la comunidad de Caculja y Chichimá, gracias por la invitación que nos han dado, hermanos, y en este hermoso momento, yo sé que el privilegio es breve, saludamos allá a los hermanos que se encuentran en los Estados Unidos, ellos nos están viendo en este hermoso momento, saludo para ellos allá, a todos los beneficiarios, en este hermoso momento, vamos a leer una lectura de la ofrenda, ya que por la mañana escuchamos el mensaje que nos hablaba de la comunión, Dios con Moisés, ¿verdad? Y en este hermoso momento también, aquí vemos que Dios le habla a Moisés, a través de la ofrenda, amén. Así que en el libro de Éxodo, capítulo 25, verso 1, nos dice así la palabra de nuestro Dios, dice así. Que bueno, amados hermanos, eso es lo que Dios ha mandado. Para cada uno, amados hermanos, así que mientras que los hermanos pasan por el lugar donde ustedes están, hermanos, para poder depositar esa ofrenda, queremos cantar una alabanza a nuestro Dios Todopoderoso, amén. Dice la alabanza, amados hermanos, gloria a Jesús, bendito sea el nombre del Señor, amén. Ya que este culto, acción de gracias, es para dar acción de gracias a Dios por el proyecto del agua potable. Muy bien, vamos a cantar esta alabanza que dice, el agua cristalina, amén. Gloria a Dios, así que me ayudan hermanos para cantar esta alabanza en cumbia, hermanos. ¡Aleluya, gloria a Dios, bendito Jesús! ¡Aleluya, gloria a Dios, bendito Jesús! El mundo es un desierto que el agua para el alma no puede producir. Y en ese desierto donde mi alma transitaba, muriéndose de fin. El agua cristalina, el agua que me diste, que su Dios la tomé. Desde ese momento has transformado mi alma, ahora estoy feliz. Se ha calmado el ansia y los deseos del mundo, más que nunca tendré. El agua cristalina, el agua que me diste, que su Dios la tomé. El agua cristalina, el agua que me diste, que su Dios la tomé. Y desde ese momento has transformado mi alma, ahora estoy feliz. Ahora solo veo la gloria allá en el cielo, donde voy a vivir. Morando con mi Cristo, el agua que me diste, que su Dios la tomé. Morando con mi Cristo, el agua de la vida, no me puede faltar. Morando con mi Cristo, el agua cristalina, el agua que me diste, que su Dios la tomé. Morando con mi Cristo, el agua que me diste, que su Dios la tomé. Morando con mi Cristo, el agua que me diste, que su Dios la tomé. Aleluya, gloria a Dios Ahora Dios, bendice Padre a cada vida Señor amado en el nombre de Jesús y el poder del Espíritu Santo de Dios Bendice a cada uno Padre, los que ofrendaron Dios mío Los que no pudieron, tú sabrás Señor Por qué causa Dios no pudieron ofrendar Dios del cielo En el nombre poderoso de Jesús y el poder del Espíritu Santo Amén y Amén Muy bien amados hermanos, así que agradezco este santo privilegio El privilegio con nuestro hermano coordinador en esta hora de la tarde Amén No se rompa que en esta tarde No, yo no estoy hablando de comida material hermanos y hermanas Estamos hablando de comida espiritual Porque la palabra cubir, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia Porque de ellos verán a Dios Gloria a Dios en esta tarde Recibamos la palabra con una ofrenda de palmas en esta preciosa hora de la tarde Hermano y hermana, gloria sea al Señor Así que pongamos atención lo que nos habla la bendita y poderosa palabra en esta tarde Aleluya Shverich hermanos Podemos brindar un aplauso al Señor Señor, que bendición Dios bendiga a nuestro hermano pastor Andrés Yxkuná Olmos Dios que te ochenique pastor Al hermano coordinador Jorge También a los demás pastores Nuestro hermano Beto También a los pastores Antonio Dios que te ochenique al cantante Cristóbal Y nuestra hermana solista Que Junao Shka'aman glorificar un bien de Dios hermanos Al grupo, alabanza en el cielo Dios que te ochenique Que nos bendecir en una manera muy especial También Que Junao Ekoa Amigos Eko presente Alrededor Donde está la escuela Amigos Amigas Están preparando Una buena cena Dios que te ochenique Mujeres Trabajan en la cocina Cuesta trabajar en la cocina Pero Dios que yo no bendecir en este momento Así que también A través de esta TV Trishita Están viendo Según Me mandan saludos Y me dicen Aquí estamos Viendo la actividad Allá de Chitzimá O Chitzimá Aquí estamos Viendo Dice Nosotros somos De Alta Verapaz Miren Donde estamos llegando Entonces ¿Están contentos? ¿Verdad? ¿Están contentos? Dios que yo no bendecir Pues así también Así también A mis Mis familiares Se encuentra Allá en Baja Verapaz Salacuín A Roberto A Manuel A Florinda Así que Así que Si están Están enfocando Dios les bendiga A todos nuestros hermanos Brindemos fuerte aplausos A los amigos Están alrededor nuestro Católicos Carismáticos Costumbres Nos están 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 a través Camarquechua Arén Agua potable Que hago acción De gracias a Dios Ahora Pónganse de pie Todos En esta preciosa Hora de la tarde Católicos Con bendita Palabra Del Señor Remer Am predicar Sobre El agua potable Que es una agua bendita Cusipar Dios Ahora Venim Cuaj Titzkujuk En el San Lucas San Lucas Capítulo 16 Versículo 22 Una salvación Vida eterna ¿Me entienden? Una salvación Vida eterna Aquí no hay Dos Ni tres Ni cuatro Salvación Sino que Una salvación Y vida Eterna Gloria a Dios No es Mi palabra Mía Sino que Es Palabra Bendito De Dios Capítulo 16 De San Lucas Versículo 22 Dice Aconteció Que Que murió El mendigo Y fue Llevado Por los Ángeles Al seno De Abraham Y murió También el rico Fue sepultado En el Hades Alzó Sus ojos Estando En tormentos Y vio De lejos Abraham En su Seno Entonces Él dando Voces Dijo Padre Abraham Padre Abraham Ten misericordia De mi Que quieres Envía Lázaro Para que Moja La punta De su Dedo En agua Y Refresque Mi lengua Porque Estoy Atormentado En esta Llama Siéntese Cuanto Dicen Gloria Dios Acción De gracias A Dios Por la Comunidad Que dieron Los derechos De pasos Y que Pasaron Y Las Comunidades Que hicieron Esfuerzo Por el Proyecto Y Aportación Que Dieron Que Compraron Los Nacimientos Saber Cuanto Cuesta El nacimiento Aquí Pero Allá Aparte De Toto Cuesta 300 mil 250 mil 280 mil Y no Es Y no es Grande Sino Que Es Pequeñitos 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 Pero Gracias a Dios Agua potable Pero También Agua potable A través De Esfuerzo Ya Por eso En Que La Mañana Ahora Voy a Predicar Sobre Una Salvación Vida Eterna No hay Amén Bueno Lo Que Tajan Quitó Amén Ahora Me Quitó Y Máctaj Quitate Quitate Idioma Solo En Español Pero Voy a Hablar En Dos Idiomas Español Y Quité Así Como Van Luchar Quinto Al Mojón De 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 Sacualpa O Chinique El Mojón De Chinique Mojón De Las Piedras Negras Shikimabi El Nacimiento Shikimabi 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 Entonces Ahora Ya que Basta Solo Solo Desfrutar Un Vaso De Agua Bendita Ahora Quiero Hablar Sobre Una Salvación Vida Eterna Ahora Los Amigos Están Atentos Pero Quiero Luchar A Salvación Cascaban Luchar Pertaculto Cascaban Luchar Catarric Caban Luchar Caban Luchar Caban Luchar Caban Caban Lugar Precioso Ahora 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 Cuando Quiero 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 Luchar Para 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 El Beneficiario No Hay Nada Ahora Ese Es Terrenal Pero Ahora Quiero Predicar Una Mansión Una Salvación Vida Eterna Escucho Eso No Me Entienda Al Contrario Es Bonito Sabe Cantar Es Bonito Sabe Andar Como Que Fue Aladino Es Bonito Hablar En Español Es Bonito Hablar En Otra Lengua Es Bonito Tener Ministerio Es Bonito Tener Del Grupo De Alabanza Pero Escucho Esto Es Bonito Soy Evangelista Pero Presencia De Dios Aleluya Una Salvación Vida Eterna Quinta Horaz Corina Chi Ubi Lázaro I Guajunachiri Lázaro Knumik Guajunachiri Chi 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 Ninguno Le daba Un Vaso De Agua Ninguna Le daba Una Comida Nihun Kpitik Kuya Kiñanaru Yali Mendigo Que Lo Chocho Nihun Per Echak Koko Shabru Cuerpo Koko Shabru Rij Koko Turur Kik Waraz Sangriado Waraz Kot Kien Tziyak Chin Hul Vash Pitik Shukoh Niz Tziyak Nada Sufrió Pero Escucha Esto Hermano Amado Y Se Acerca Lázaro A Su Mesa El Rico A Su Comedor El Rico A Su Oficina Del Rico A Que Pedía El Lázaro No Pedía Que Estar Sobre La Mesa Sino Que Pedía Lo Que Caía Debajo La Mesa Pero Ninguno Ninguno Pero La Gloria De Dios Muchos Hombres Y Muchas Mujeres Muchos Muchos Hombres Muchos Pastores Muchos Hombres Pastores Muchos Solistas Hermano Hermano Amado Aunque Solo Una Coacha Estén Pero Están Glorificando A Dios Porque Ellos Piensan Tenemos Un Lugar Precioso Cuantos Desean Ir Al Cielo Todo Mundo Todo Mundo Pero Necesita Caminamos Bien Andamos Bien Hablamos Bien Que Tenemos Educaciones Delante De Dios Que Tenemos Obediencia Delante De Dios Hermano Dice Con Lázaro Hermano Shukyokotuwa Shukyokotenrukiah Shukyok El Nitziak Shukyok Chinekiowuwa Y Vino El Lázaro Oh Hachit Inom Lachit Rikul Lachit Que Queres Ya Chueko Chuse La Mesa Dame La Xinga De Tus Cosas Que Caían Debajo De La Mesa Dame Esa Xinga Y No Ninguno Le Daba Y El Rico Mal Agradecido Con El Méndigo Pero Chitampe Hermanos Quizás Mi amigo Que Me Estás Escuchando No Le Desprecias El Evangelio No Le Desprecias Al Siervo De Dios Porque El Siervo El Pastor Que El Que Quien Predica Predica Es La Buena Nueva De Salvación Para Tu Vida Mi Amigo De Fuerte Aplausos Si usted Quiere Dele Mucha Gente No es Aquí Sino Que Allá En Toto Ah Son Gritones Son Coyotes Nos Dicen Hermano Pero No Somos Coyote Estamos Hablando La Mera Mera Realidad Aleluya Se Empezó La Feria Del Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós Todavía Que 23 Hasta El Veinticuatro Escuchar Palabra De Dios Que Ustedes No Dejen Tirados Sus Zapatos Sus Caite Pero En El Mundo No Hay Felicidades En El Mundo No Hay Paz No Hay Gozo Pero No Importa Que Sufrimos Aquí Sobre La Paz De La Tierra Pero Hay Un Lugar Preparado Para Nos Otros Aleluya Hermano Y Cuando Morió Lázaro Dice La Biblia No Se Fue Al Infierno ¿Sabe Por Qué? Le Quiero Decir Algo Se Morió Lázaro Que Mier Chive Mier Chagüe Achish Alí Alá Chagiat Aunque Mucó Buen Algir Maret Kutá Algir Dios Maret Kutá Enomar Dios No Aquel Mira Buena Casa Tiene Buen Camión Tiene Buena Camioneta Alá Chikognes Sol Ese Es El Testimonio El Fruto De Tu Siembre Que Estás Haciendo En Una Iglesia Pero No Hay Recompensa Ya En El Cielo Escucha Esto Porque Tu Carro No Te Puede Salvar Tu Dinero No Te Puede Salvar Lo Que Te Salva Solamente Es Cristo Ah Pero El Hermano Es En Contra Que Tiene Carro No Señores Yo Tengo Casa De Tres Dos Niveles Yo Tengo Bastantos vehículos Yo Tengo Motos Tengo Salvar Me Escuche Lo Que Me Salva Es Cristo Yo Tengo Pastor Yo Tengo Mi Supervisor Mi Superior Pero Tampoco No El No Me Puede Salvar El Que Salva Yo Mismo Me Salva Aleluya Lo Que Me Ve De Esta Película En TV Usted Tiene Dos Mujeres Déjala Una Sigue Con Una Usted Tiene Tres Déjalos Dos Siga Con Uno Usted Se Ha Metido En Una Banda Apárteselo Déjalo Esa Banda Es Pecado Delante De Dios Te Van A Matar Con Pistola Te Jove Tú Puedes Salvar Pero Tú Mismo Entrega Tu Vida A Cristo Este Lázaro Cuando Se Fue Lo Llevó Al Seno De Abraham Cuando Lázaro A Una Vida Eterna Después Dice La Biblia Rico En Om La Hachi Kichobish Has Rico Kichobish En Om La Hachi Ay Dios Rakama At Chaucho Chun Solom Rakama At Chaucho Chun Lakh Tach Pola Che Tach Regla Yom Chus Chirakama Pero Un Rikuri Pura Esponja De Olímpico Su Primer Nivel Su Segundo Nivel Su Tercer Nivel Televisión Acá En Este Cuarto Televisión En Este Cuarto Equipo De Sonidos En Todos Los Cuartos Cada Día Hacía Banquete Cada Día Vestía Con Ropa Pero Rikuri Todos Los Días Se Cambiaba Usaba Ropa Fino Mire Hermano Por Es Que Mir Chibamer Contra Jajazak Van Salvar Sino Que Solamente Cristo Él Nos Puede Salvar Aleluya Y dice La Biblia Hermano Cuando Cuando Entregar Cuentas Entregar Cuentas Por eso Muchos Cantantes Solistas Grupo Cante 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 Cuando Ya Se Pasa Lista Quinta Hino Coco Jajazak Mishak Monton Sino 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 Así Como Pache Que Saca Comida Hacemos Pila Coalak Cotaj Coahuac Cotaj Coahuquia Cotaj Coafres Cotaj Y Y Y Y Y Después Covanta Mi Despachar Y Viene El Otro Y El Otro Pero Este Se Va A Abrir Dos Libros Un Libros Para La Condenación Está En Su Esquierda Y Su Derecha Habrá Otro Libro Más Y Ese Libro Donde Está El Nombre Cach Chabona Chanimri Chabona Pensar Donde Está Tu Nombre En La Condenación O En La Vida Eterna Ahora Ya Quintos Su La Mente Quimante Desear Chabona Fue Eterno No Sino Que El Deseo De Dios Es Para Llegar Una Vida Eterna Mis Hermanos Aleluya Hermano No Me Hermano Me Desprecia Aquel Me Desprecia Aquella Que Te Desprecia La Cosa Que Te Aprecio Al Señor Nada Que Ver Y Este Rico Cuando Un Rico A Un Infierno En El Hades No Tardó Tiempo Dice La Biblia Y Ese No Es Temporal Sino Que Es Final Es Final Y De Una Vez Se Quedó Ahí Para Siempre Ahora Que Quiera Salvar Su Vida Salve Su Vida Para Siempre Te Dice El Señor En Esta Tarde Aleluya Es Bueno Cantar Que Alegre Los Crey Que Alegre Los Crey Que Alegre Los Crey Entes Que Alaban Al Señor Hermano Ya No Es Tiempo Un Pie En El Evangelio Y Un Pie En El Costumbre Ya No Es Tiempo Un Tiempo Del Evangelio Un Tiempo De Gua Me Gusta La Corona Pero Saber Que Corona Es El Licor O La Mujer De Corona Como Me Gusta El Ice Ya No Es Tiempo Chomaj La Vida Chomaj La Vida Chomaj La Castemar Aleluya Los Estados Unidos Cuídense Ustedes Mismo Cuídense Cuídense No Te Dejes Por Convencer Ay Dios Estás Abriendo Brecha Estás Abriendo Camino Y Tu Esposa Don Andrés No No Es Usted Pastor Están Los Estados Unidos En Que Parte Nueva Yerza Ay Dios Le Gusto ¿Qué Le Importa? Ataca El Corte Estás Chachomaj Cachomaj 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 Pero necesita Amarre bien Su corte No Lo suelte Porque te van a avergonzar El enemigo Cuando Cuando Cachomaj 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 A un Infierno Escuchen Esto Cuando Cachomaj Cachomaj A un Infierno Allí Vio Que Si Es Castigo Cachomaj 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 Quiera Bañar El Hombre O La Mujer Cachomaj 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 La Brasa Este Tamaño Y Cuando Cachomaj 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 Y tapado con una chamarra vieja Encerrado adentro Por favor no te vas a morir Don Juan, Doña María Le dice a quien está ahí A pesar hermanos Esa es una temporal Si dice ya me está quemando Salite vos Desnudo va a salir ese ingrato Y le eche agua Se tontoró Se tontió Pero le eche agua en la cabeza Pero se consuela Por una tinaja de agua Pero este infierno está escrito La Biblia Ya no se puede consolar Me están escuchando en esta tarde Chibi fuerte gloria a Dios 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 Escuchando el mensaje Todavía que la persona Escuche la voz del Señor Chibi fuerte gloria a Dios Y cuando se pere un rico Ahora está cuando su chute Aquí está cuando un rico Chibi fuerte gloria a Dios Chibi allí a un infierno y de un infierno preparado para aquella persona que no aceptaron el evangelio aquella persona que me escucharon que se iba a llevar bien el evangelio yo no he hecho el evangelio pero de verdad yo no he hecho el evangelio para calentar bancas para que una temporal traje mi chorro colabore con el paso con el derecho de paso colabore con un dinero no mi hermano, mi amigo es recompensa si hay recompensa el que colaboraron van a tener carros, van a tener camionetas van a tener si de todo, hasta vas a construir casa, pero eso es lo que eso es lo que te dio el señor no te puede salvar solamente ve a la gente mira que él colaboró con el terreno colaboró con un dinero mire la recompensa si hay recompensa pero la paz de la tierra pero más allá arriba no, me están escuchando aleluya mis hermanos cuando yo cuando yo cuando yo cuando yo cuando yo cuando yo al infierno se acordó ay Abraham se acordó se acordó lo que hizo y por qué ahí vamos a completar la palabra no dice allí pero vamos a completar es que yo no lo vestía a Lázaro no le di lo que lo que pidió a mí no que no quería dar hasta yo le desprecié hasta hasta asco me dio a este hombre Lázaro por favor Abraham envíalo que moja la punta de su dedo y que venga a mojar en la punta de mi lengua porque yo estoy atormentada le gusta hacer brujería a la gente quien viene la que va va que va fracasar que te refiero gloria a dios pagó 35.000 a un sanjurín ¿sabes por qué me brujó esta mujer? por predicar el evangelio lo fue fue a orar por su familia tenía flujo de sangre tenía siete años y se ven a orar a la laguna a la mañana y mi oración gracias a mi Dios escuchó por ella y sanó y esa mujer es 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 su sanjurín salvación vida eterna que ya fuerte gloria a dios oh gloria al señor no te conformes lo que tú tienes mi hermano pastor mi hermano cantante no te conformes sigue más sigue más te ama la gente te aprecio la gente donde vamos a llegar en una meta acuérdate miren por acá mis hermanas miren por acá ahora aquí se paga el pecado hay dos hermanos al griego te apacarse se van a sentenciar por qué por diez mil o por cincuenta mil por cien mil podemos resolver pero este sentenciado final que no es 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 y jamás mucumante carbonizar sino que todo el tiempo ah ay 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 hermano gracias a dios ya se cojó en el evangelio para la salvación ya se cojó en el evangelio para la vida cuando se se van a bautismo mat katzachik ya aunque maja a bautismo cuando se van al pecado todavía está perdonado pero mientras al bautizado y se 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 adúlteros atkulinik kwaushuqil ishaqsharrihpunok porque xhamas kunchom xhamas kusekzik ishpea normal ishpea pensar perkawirna katojoneal kuna zekzik na aleluya después pijo un chaval comijo un rico ay padre abril que paso tengo cinco hermanos allá en chichimá yo no estaba hablando a los otros no están hablando de san andrés sino que aquí en chichimá no están hablando tengo cinco hermanos de chichimá y que paso manda unos a predicar en chichimá que no venga aquí en esta tormenta no rico que te paso están ahí el pastor andrés ishkun a olmos está predicando el el obrero jorge está predicando mi palabra no te preocupes si ellos van a escuchar mi mensaje en chichimá no van a venir con vos aleluya no importa pozo de de animales lo fueron a cegar hermano nada apreciar sino que lo despreciaron pero escucho esto esa bendición tiene por la vida de Isaac prosperó sobre su abundancia aleluya aleluya nada no quiere nada pero lo que quiere el señor sea prosperado una salvación vida eterna les pregunto cuánto quieren ir al cielo no todos unos chato quise yo no sé yo no sé a qué años va a venir pero si va a venir señal va a venir señal después tenga to rique que van y su que tú ahora que la por todo que mal promesa a dios ahí está que mal promesa a hua cata hua cacuna hua hua cacas hua que me pay un que me p vigile ahí está cuando cuchar ya sano ya no se recuerdo la vigilia ya no se recuerdo de los promesas pero llegar allá mamá no como ecos diez vírgenes dice la biblia los cinco cinco son evangélicos y los otros cinco son evangélicos pero hay la diferencia la diferencia es son insensatos y prudentes los cinco prudentes los cinco insensatos estaban unidos pero escuchó una voz decía oh levántanse prepárense porque ahí viene el esposo no hay nada pero solo escucharon la voz a qué hora viene el esposo habló una voz dormimos otra vez se durmieron otra vez escuchó otra voz a medianoche levántase porque aquí está su esposo ahí viene al encuentro empezaron a arreglar sus lámparas tenía aceite tenía gasolina tenía fósforo tenía qué preparado sus lámparas todos los diez sí todos los diez pero hay cinco que no están preparados que lo que faltaba la lámpara el aceite que se refiere el aceite la oración aleriren cinco insensatos que van a orar señor jesús padre saber cuántas veces de padre padre que cae el vicar señor matkosh y el tato ojalá no hay un espanto señor jesús y cuando escucharon la voz dice levántase prepararon la lámpara y los prudentes cinco prudentes están preparados me están escuchando en esta tarde se levantaron los insensatos y prudentes empezaron a encender y cuando sus lámparas una luz y las otras insensatas no se encendía sus lámparas por qué porque crasna aceite ahora te refiero me refiero a mí estas lámparas necesitan aceite cuál el aceite es tu oración señor ya ya valor quizás lo de ser enemigo quizás lo de ser una salvación vida eterna la biblia se fueron y dice que estos insensatos no ardía no se quema y dijeron los insensatos a los prudentes vayan a comprar en las tiendas de san andrés sacabajá ahí venden aceite ahí venden aceite a qué horas a medianoche que están abriendo la quito nish un portá quintartar un portá nigo chocho juan bartolo andrés agustín abre la puerta que quieres aceite a ver si me contestaron no me contestaron a medianoche mientras que tardaron dice la biblia he preparado un camino y cuando entraron en las bodas del cordero los cinco entraron en las bodas del cordero y cuando se cerró la puerta dice la biblia llegaron a estos insensatos tocaron la puerta que dijo empezaron a tocar la puerta ábrelo señor ábrelo señor no respondió un pastor no respondió un cantante no respondió una solista no respondió un un evangelista sino que respondió Dios y le dice de cierto de cierto te digo que no os conozco hay dos hermanos y Cornelia coñan no don coñan talento que sabía lengua que enví su tía que enví la visión se se queda el hombre la mujer hermano si usted no está preparado cuando Cristo viene aunque no ha venido Cristo pero mire escucha esto la venida de Cristo no sabemos pero no sabemos a un accidente aquí mañana y cabal llegó un accidente se accidentó una camioneta y se murió don Juan fuera de tiempo Dios el tiempo de Dios en esta tarde salvación no yo no yo no estoy pidiendo nada lo que yo pide lo que pide el Señor lo que yo hablo aquí lo que yo miro lo que yo veo la salvación es individual la palabra individual cada uno hermano hermano cantante Cristo Cristo no me puede salvar mi vida ni yo tu vida sino que cada quien mi esposa hay esposa 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 para costilla Dios Dios quiera siervos prudentes Dios quiera firme por por es que mi chame mer mar escuta la talento mar escuta la profesión si este en básico primera segunda tercera cuarto básico no hermano lo que pida tu corazón como está limpio o manchada padre santo tu corazón adulterio o tu corazón fornicario lo que pide el señor en esta tarde prepárase pues no sabemos yo a veces yo platico con mi familia con mi esposa mis hijos mi hija prepárase 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 no importa estoy en el culto cuando Cristo viene no importa estoy trabajando estoy carriendo mi leña no sé dónde estoy pero yo sé él él conoce a mí y yo le conozco a él el aprecio no es tanto el desprecio es mucho pero escucha esto sabes que tu salvación estás esperando gloria a Jesús haya fuerte aplauso aquel Dios perdonador porque el Dios cucuiniccha cucuyamac todavía hay tiempo de perdonar hay tiempo pero pero ya a la muerte ya no se puede aunque mira papá chiquiu mac señor chiquiu mac tat chiquiu mac papá chiquiu adrenalina mamá ya no es para tu mamá ya para la amiga para los son popos ya no para tu papá mientras está viva dale tu alma Cristo entrega tu vida a Cristo porque Él te va a salvar oh gloria a Dios oh gloria a Dios ponese de pie ya llegó los 60 minutos de mensaje ¿se entieron? no porque hay una reflexión que el Señor nos bendice nuestras vidas yo quiero orar por los comités católicas a los pastores mi hermano ahí están los pastores Dios bendiga a los pastores bien tiene formal de pastores están dispuestos a orar por ustedes los los comités católicas carismáticos costumbres evangelios también a los beneficiarios según dicen los beneficiarios yo pensé que era 500, 600 beneficiarios, sino que es poquito hermano pastor 75 beneficiarios, que tremenda Dios los nacimientos como más de 200, 200 mil cuesta un nacimiento hasta hermano me cansé hermano pastor, me cansé hermano hace unos 60 años hermano una bocina una bocina altaparlanda una buen teclado buena batería una guitarra balanceana de veras, una concertina miren, una guitarrón un violón pero aquí estamos bendiciendo el nombre del Señor ahí están ya vinieron pasen el comité si no están las hermanas mejor pasen ustedes comité vamos a orar por sus vidas oh gloria a Dios oh gloria a Dios pasen lo pronto posible estamos ya estamos cansados en este momento pasen comités vamos a orar bueno si no aleluya gloria a Dios que caja un favor comité del cocodo de este lugar caculja que caja de aquí axlok todo lo que es beneficiario que caja y que presencia en esta hora de la tarde amén comité del cocodo que caja y que presencia amén gloria al Señor que caja un favor no sé si ole que el presidente del cocodo que caja y axlok gloria al Señor segundo presidente que caja pues que axlok ahora de la tarde mientras que que caja